Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 en el que en este vídeo vamos a hacer otro reaccionando, que sé que os gustó muchísimo del anterior vídeo, del anterior episodio, el primero y antes de empezar con el vídeo quería comentaros una cosilla, ¿vale? últimamente YouTube está yendo fatal, está yendo que... entréis en los canales de cualquier youtuber que vosotros sigáis y si vais a la pestaña de los vídeos o la zona donde están los últimos vídeos subidos probablemente a muchísimos de vosotros os pase de que el último vídeo o alguno de los últimos no esté en el canal no sé por qué, pero no esté en el canal, entonces luego lo recarguéis y si os aparezca o no, o vete tú a saber entonces como a mí me está pasando y me estáis diciendo muchos de vosotros que no habíais visto o no sabíais de que ese vídeo se había subido porque a no ser que lo hayáis visto en Twitter, porque yo también publico las cosas, os voy a dejar los tres últimos vídeos en la descripción los dos vídeos que subí ayer y el directo, uno de ellos es de 20 cosas que deberían implementar en Red Dead Online para convertirlo en un online increíble otro es de una noticia que subió ayer Rockstar, también muy importante que la conozcáis si no la conocéis todavía porque también podéis conseguir barras de oro gratis y también importante un directo que hice de Anthem que puede ser que os sirva de ayuda de cara a poder comprar el juego final o simplemente os apetezca verlo así que venga, vamos a darle cañita a este reaccionando vale, antes de empezar con el vídeo también quiero deciros que este lo vais a tener en la descripción por si queréis conocer vosotros el canal o lo que sea y así podáis ver vídeos de otro contenido que tenga este canal, se llama GamesRot, así que venga, vamos a darle cañita vale genial, posibles spoilers en este vídeo, vale, en ese sentido mola a ver, también es verdad que este es uno de los primeros vídeos que he subido de Red Dead 31 hace tiempo así que por eso también hace, o sea, muchos de vosotros ya lo sepáis vale, tenemos aquí a Arthur corriendo con un pavo en cinemática, vale, por eso se va a comer vale, le quita la silla al caballo ¿y qué vas a hacer con eso, Arthur? ¿por qué? ¿es suyo el caballo? ¿es temporal, no? sí y le mata ¿por qué? alucina ¿qué haces, Charles, tío? Charles, no Charles vale vale, vamos a matar a este conejo eso no me ha pasado la de veces que nos ha pasado esto a nosotros es que estoy seguro de que os ha pasado alguna vez y eso también, o sea la cantidad de obstáculos que nos habremos comido o sea, pero vamos, o sea, todos los del mundo y más esto me acuerdo que os lo subí al principio decía, that's my luck y le metía una hostia no sé por qué los caballos de este juego tienden mucho a comerse todos los obstáculos que se pueden comer, tío es impresionante, tío siempre toma, otra cosa a ver, casi todos los caballos de este juego que te acerques a ellos te meten en un ostiojo, eh vale déjame en paz, ¿y qué? y se va me voy, dice que viene un tren se tira las vías déjame, déjame, me voy y se tira las vías vale el salón entero lleno de ratas muy bien este ya os lo enseñé toma me encanta lo del requeyo arqueyo me encanta este es el tío que se está ahí medio moribundo porque le acaban de morder no, tiene medio gangrenar el brazo vale ¿y qué pasa? ¿qué ocurre? ¿y este tío de dónde sale? ¿y este de dónde sale? ¿qué es eso? un tío atao supongo que lo habrá atao él ¿o no? ¿cómo? ¿y todas esas armas? ¿y todas esas armas de dónde salen? ¿te estáis viendo eso? ¿pero cuántas armas hay aquí? o sea mirad todo esto ahí va la polla y mi nagre tú ¿pero qué es? ¿cuánto? estás joya compañero de ahí no sales de hecho se va metiendo más ¿qué dices? ¿y cuánto se llega a meter? y desaparece bueno, 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 bueno bueno, bueno vale ¿a esta misión mítica? ¿a dónde vas Charles? creo que no era Charles pero bueno ¡yepa! maravilloso no puedo, tío jalo vale te ha fornido el caballo, eh toma, hostia y ahora a que le mete otro el otro seguro seguro que le mete otro, tío en este caballo de aquí al lado seguro ¿a que sí? si va a coger su sombrero como es normal porque es suyo acabo de alucinar muchísimo te están avisando que se está cayendo en la pared y te cae encima, tío pero ¿cuántas hostias se va a comer la gente de este vídeo, tío? o sea, a todo el mundo a mí no me va a ver si es verdad que a mí me han dado unas buenas hostias, eh esto no lo he probado nunca a meterles en los geysers o bueno, no sé si son geysers, eh de los geysers hay todo cocida, ¿no? al vapor sí ¿sale volando la tía? bueno, dime que sí, por favor bueno qué putada hubiese sido la hostia que hubiese salido en plan ahí 500 metros para arriba ¿a dónde vas, caballo? ¿a dónde vas? es que a mí me jodría la hostia que fuese el rollo en plan mítico caballo blanco píjale ese sí es Charles vale vale ¿qué? ¿estás faking la muerte? ¿qué fue eso? me encanta, tío ¿a qué se libera? ¿se librará? sí no sé por qué me lo estoy imaginando, eh me encantan también los sonidos que ponen en este canal los de bye, have a good time ¿qué es eso? ¿una tela? ¿qué haces esto aquí? pues mira toma el regalo que se ha llevado el tío porque está muy bien para poder conseguirse algunas flechas ¿este quién es? ¿el que estaba aconteciendo? o sea, conduciendo el que estaba llevando a caballo ah, muy bien está ahí atrás ¿no? ah, no o sea, era este pero estaba atribugeado me encanta, tío o sea, ¿por qué te quedas así? ¿por qué? eso a mí me ha pasado eso a mí me ha pasado lo único que no lo grabé vale, mítico logo canción bueno el moonwalk ya está por lo menos ha cazado así fácil y sencillo para toda la familia oye mítico hombre en apuros pues ahora estás ah, vale este es el que estaba el que le perseguía un, un, sí un puma y viene el puma caes tú delante del suyo y encima te revientas o sea, que vaya putada porque encima ha salido volando y se ha puesto justo delante ¿en serio? no y dice so long y se come imbécil imbécil ¿qué pasa aquí? va a por culo el jabalí este hijo puta ¿qué hijo puta son los animales de juego algunos, eh? bueno, es que seguro que se cae por toda la colina y el caballo ¿dónde va? y no se ha muerto además el puma estaba mirando las vistas se ha acabado cayendo tío ¿dónde vas tú? ¿listo? al fin, tío ¿dónde vas? o sea a todas vale 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 ¿qué va a beber? nada ¿y de qué? ¿en base a qué estás bebiendo? ¿Arthurs? ¿qué estás bebiendo? Colmodrisco ahí está una de las escopetas de doble cañón bueno ¿por qué viene? ¿por qué viene ardiendo? ¿por qué está ardiendo? es que está quemado está quemado pero es que o sea es que encima este es importante en la historia también o sea que ha venido ardiendo ahí va la mar vale ¿le tira? vale pero si no es mi caballo ese o sea ¿no es el caballo de Arthur este? sí sale el símbolo ¿y por qué le mete una cof? le toma por culo y le mata encima ¿qué sentido tiene? alucino pero nada chicos pues nada chicas espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo lo vais a tener en la descripción como veis aquí tenéis para poder mandarles clips y demás y suelen tener muchísimas muchísimas cosas salen clips con bastante facilidad yo he mandado algunos si son buenos así que nada espero que os haya gustado like y suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima adiós adiós